¡Soy Turista! Que tiene, bueno, ribetes internacionales, podemos decir, ¿no? Esta semana. Efectivamente. Bueno, creo que es muy importante destacar en la Argentina la presencia de una asociación que está colaborando permanentemente con los funcionarios de Relaciones Exteriores y otros países. Y del nuestro también, que es la Asociación de Amigos Diplomáticos del Mundo, es una asociación estrechamente relacionada también en su accionar de colaboración con ADEA, la Asociación de Esposas de Embajadores Extranjeros y de Esposos, porque también hay esposas de embajadores extranjeros. Porque hay muchas mujeres este año, ¿no es cierto? Hay muchas mujeres, entonces hay que especificarlo, ¿no? Generalmente en el país se cuenta con un apoyo muy, muy activo de las esposas de embajadores, y de esposos de embajadoras, ¿verdad? Para colaborar, es decir, haciendo actividades que son de corte solidario, de corte social. Es muchísimo lo que hacen, lo que hacen por la cultura, por lo que hacen en la parte social, de relación, de interrelación, de comunidades. Y hoy hemos invitado a Raquel de Luca, que justamente está en la Asociación de Amigos Diplomáticos del Mundo, y haciendo cosas muy valiosas realmente para que los funcionarios extranjeros se sientan apoyados y en colaboración directa en todo el accionar que hacen en la Argentina. Bueno, así que le damos la bienvenida a Raquel, un placer tenerte acá. Que la conocemos un poco en tantos eventos que se organizan, esta asociación, que así como bien vos los describiste, María Teresa, tiene que ver con amistad, porque se crean lazos de solidaridad, de hermandad, con países hermanos, ¿no es cierto? Que están acá, en nuestro país. Y bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes, tener esa invitación, de darme esta gran oportunidad de informar de todo este evento que estamos haciendo. Nosotros lo que hacemos es difundir la cultura de todos los países, para que ellos se sientan acompañados, para conocerlos un poco más, difundirlos. Siempre los estamos acompañando. Y tenemos ahora un evento, como decía María Teresa, social, porque es a beneficio del Hospital Garrahan, en la parte del sector de niños de cardiología. Entonces es un evento de polo, que se va a hacer este sábado primero, a las 12 y 30 horas, en la cancha de polo. Ahí estamos viendo algunas imágenes ya. Exacto. Polo Exhibición, Copa Diplomáticos más ADEA, en el campo argentino de polo, en Palermo. Correcto. Va a haber dos copas. Una va a ser Copa de ADEA, partido con mujeres, para ADEA y las esposas de embajadores. La segunda copa es para los embajadores y agregados militares. Así que la convocatoria, la entrada es libre y gratuita, para todo el mundo, para que puedan ir. Hay muchísimos stands para que puedan recorrer, disfrutar con familia, porque todos van con familia y esto es a beneficio del Hospital Garrahan, por lo cual están todos invitados. Para el área de cardiología, ¿verdad? En la parte de cardiología de niños, cardiología. Primero de abril. Entonces la gente, ¿en qué horario se van? 12 y 30 comienza a ingresar la gente. 12 y 30. 12 y 30 horas. Ahora, terminará eso a las 6 de la tarde, la entrega de premios y todas las actividades que tenemos. Claro, con toda la premiación. ¿Y quién organiza dentro de lo que hace al Club de Polo? Bueno, esto lo organiza Polo Charities, acompañado de nuestra asociación y de otras empresas que nos están acompañando para poder lograr esto. Hay empresas que acompañan y hay que nombrarlas también porque realmente están dando el apoyo para que esto se quede. Sí, bueno, en el logo están todas las empresas. ¿Hacen una actividad todos los años de esta naturaleza para reunir fondos, la asociación con ADE o con la asociación con embajadas? Este es el primer año que nosotros vamos a hacer un evento así, por lo cual para mí es un honor que Polo Charities me haya convocado. Claro, y una responsabilidad también. Y una gran responsabilidad con ellos, sí. Así que estamos trabajando a full, estoy muy contenta. La convocatoria es muy buena, así que bueno, están todos invitados. Hay que destacar que Raquel de Luca es una persona primero muy querida dentro del ámbito diplomático y sociocultural también, porque colaboras y está en todas partes. Yo no sé si no te la encontrás en todo lugar. Siempre, yo la encuentro siempre. Vas a la Conrad Adenauer que hace unos encuentros intelectuales muy interesantes y yo la veo a ella como prácticamente siendo parte. ¿Y cómo surge tu interés un poco por este mundo de la diplomacia, de algunas relaciones? Bueno, en realidad, digamos, fue una idea mía de formar esta asociación. Yo siempre digo una idea loca que se me ocurrió a mí, porque si bien siempre estuvimos involucrados con la parte diplomática, vi que faltaba la parte cultural, vi que faltaba a los países de ellos difundir. Ellos, los extranjeros, vienen a nuestro país y trabajan muchísimo. Pero la parte cultural de ellos estaba como un poco quieta. Entonces dijimos, vamos a reunir un equipo y vamos a difundir. Entonces difundimos todo lo que ellos hacen en la parte cultural. Y los acompañamos en sus eventos, en lo que es arte, cuando viene, en su gastronomía, en lo que es turismo. Digamos, porque los ayudamos y además viajamos con ellos, conocemos sus países. Digamos, aprendimos nosotros los argentinos a conocer más, a sentir su música, su comida, su cultura. Sí, 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 sí. Hubo un evento muy lindo también de México que se hizo el año pasado en la zona de Palermo, donde había toda la comida típica. Es una manera de dar a conocer para el mundo, para los argentinos, esa cultura del mundo. En este caso lo de México fue muy lindo lo que se hizo. Es un multiculturalismo y además interreligioso, porque también vamos conociendo las distintas religiones de ellos. Y cada vez nos vamos involucrando más. Cada vez nos interesamos más los argentinos en ver cuáles son sus comidas, cuáles son sus bailes, cuáles son sus músicas. Ya sentimos su aroma, su perfume, y ya viajamos. Claro. Pues ya mentalmente comenzamos a viajar y después, bueno, se dan los viajes, obviamente, que nosotros en su momento hemos viajado y hemos podido difundir todos en nuestra página web. Así que pueden visitar nuestra página web. ¿Cómo es la página? Que es www.amigosdiplomaticos.org. Amigosdiplomaticos.org. Muy bien. Bueno, es muy interesante que además mencionar que, por ejemplo, Abruj el año pasado y el año anterior, inició actividades en la Avenida de Mayo justamente para encontrar a todas las culturas, ¿verdad? En forma permanente, con sus comidas, con sus bailes, con sus danzas, sus canciones. Y sus trajes, sí, sus trajes típicos también. Es una manera de ir conociéndonos, esa interrelación que une a los argentinos con todas las naciones del mundo. Los embajadores, en general, hacen actividades muy valiosas en las universidades, en la cancillería, en sus cancillerías, y convocan a gente de todas las áreas para que conozcan su país. Y la problemática interna también, porque hoy en día no solamente se habla de las cosas positivas, sino que la gente empezó a hablar de esto es lo que nosotros queremos modificar o lo que nosotros queremos mejorar en las relaciones, en este caso con la Argentina. Nosotros somos un país de puertas abiertas, puertas y ventanas y patios abiertos, porque dudo que haya un país tan abierto como la Argentina con el mundo. Entonces, hacer que ellos se sientan a gusto, que sientan que esta es su segunda casa, como por ejemplo ahora se está yendo del país el ministro Sangüesa, cónsul general de Chile que ha estado cinco años, y yo le vi caer unas lagrimitas en una de las despedidas. Es como sentirse parte del afecto de la gente, además de la actividad administrativa que hagan. No, pero ahí se generan vínculos de amistad, de fraternidad, la verdad que eso sucede. Y bueno, para el diplomático está acostumbrado a tener que ir de un país a otro, es su profesión y es representar sus países en el mundo, pero sí, uno crea vínculos realmente, ¿no? Y hay algunos que tienen, por ejemplo, cualidades muy especiales, como es el caso del ministro Matos, que ha estado acá con nosotros, y iba a tocar en Sinfonía Argentina el 28 de abril, bueno, justo creo que está tocando un traslado de su embajador, y bueno, él está viajando, y nos vamos a privar en ese momento de escuchar, porque es un concertista de primerísimo nivel, ¿no? Desde República Dominicana, y esas cosas se acercan, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuántas cosas uno reconoce en un diplomático, y cuántas cosas sirven para que mejoren nuestras relaciones con sus países? Exactamente, que no son solamente comerciales, por eso me parece muy bien lo que decías, Raquel, que también son culturales, ¿no? Porque parecería que simplemente el diplomático viene a hacer negocio, y me parece que no es eso solamente. Acá hay todo un intercambio cultural, y veo cómo ellos trabajan, y creo que ellos nos necesitan, y tenemos que apoyarlos, y estas son maneras de apoyarlos, y de unir todos los países. Exactamente, así que bueno, invitamos entonces, primero de abril, vamos a reiterar, Raquel, primero de abril, que es este fin de semana, este sábado. Este sábado próximo, en la cancha de Polo de Palermo. Muy bien. A las 12 y 30 horas, están todos invitados. Todos invitados para disfrutar. Pero, por supuesto, y no olvidemos a Mauricio Weinroth, nuestro director general de Asuntos Culturales de la Cancillería, que es un movilizador de todo lo que significa mostrar a la Argentina y al mundo en lo que hace a la faceta de crecimiento interno, que es la cultura. Perfecto, perfecto. Así que también nuestro reconocimiento. Gracias, Raquel, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, como siempre. Hacemos una pequeña pausita y ya seguimos en Soy Turista. Gracias, Raquel.